Copa Colonia 2022 Copa Colonia, nos encontramos aquí con el profesor enviado del Club Fortaleza, Juan Carlos Toja es jugador de fútbol profesional independiente de Santa Fe, River Plate de Argentina terminó en la Liga de los Estados Unidos. Profe, bienvenido a la Copa Colonia Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá Profe, ¿cómo has visto hasta aquí? Los partidos que has visto, ¿cómo has visto el ambiente? ¿Cómo has visto a los jugadores, los equipos? Bueno, desafortunadamente llegué un poco tarde al torneo pero bueno, el día de hoy que hemos visto mucho fútbol, pues muy contento por el nivel y hemos hablado contigo y con otras personas detrás de las cámaras que es algo que tienen que hacer muchísimo más acá en el departamento de Chocó porque se sabe que acá hay muchísimo talento y lo hemos visto o yo lo he visto personalmente durante esta jornada de fútbol, tanto masculino como femenino Profe, ¿cree que hay talento para llevar a los equipos de fútbol profesional de Colombia? ¿Ha visto la categoría que de pronto es interesante para los clubes? Hay muchísimo, como dije anteriormente, hay muchísimo y como lo he hablado ahora, vuelvo y repito detrás de cámaras, acá en Chocó hay muchísimo talento que es de exportación para llevar a grandes clubes a nivel colombiano y también en el exterior, obviamente ¿Cómo ha visto la organización de la Copa Colonia, Profe, hasta aquí? Muy bien, perfecto, todo ha empezado a tiempo como se ha dicho desde el primer momento con toda la programación y todas las indicaciones como son la cancha está en perfectas condiciones, con un gran ambiente futbolero con toda la familia, toda la gente del fútbol alrededor la verdad que ha sido muy bonito ¿Qué viene para Fortaleza en términos del fútbol profesional colombiano con los resultados que se dieron en estos días, Profe? Bueno, desafortunadamente ayer se dio un resultado que no nos favorecía y nos deja eliminados de las chances que teníamos para ascender a este año y bueno, pues este fútbol a veces se gana, a veces se pierde y pues nuestro objetivo es, bueno, por un lado tratar de jugar al fútbol de hacer bien las cosas, de proponer, de jugar bien y obviamente pues nuestro mayor objetivo es ascender a la primera división y también intentar sacar la mayor cantidad de jugadores posibles para el mercado nacional e internacional Una última, Profe, ¿cree que de aquí puede salir algún jugador que al menos vaya a prueba a Fortaleza Fútbol Club? Sí, claro, es más, ya he hablado con un par de escuelas y con sus profesores, sus directivos, presidentes para llevar a algunos jugadores a Fortaleza Prueba que yo creo que tienen todas las condiciones para poder llegar al fútbol profesional Profe, muchas gracias No, a ti, muchas gracias Vale Copa Colonia 2022 2022 ¡Gracias!